Música Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos que este es el mejor momento No más que sea como los civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Música Estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué crees que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? Música ¿Por qué no le calas? Quizás bendice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás, no pienses en volver Música Música Estás a gusto, está bien y yo lo acepto Música ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro hacía de amarte por completo Música ¿Por qué no empacas, le buscas y le calas? Música ¿Por qué no le calas? Quizás bendice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él Música ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás, no pienses en volver Música Música